Esta función es levemente distinta de las anteriores, no es una homográfica. Vamos a analizar a ver qué asíntotas tiene. Lo primero es el dominio. ¿El dominio de F qué es? Bueno, vemos que son todos los reales menos el cero. X no puede tomar el valor cero porque no estaría definida la función. Entonces ya podemos decir o analizar el límite cuando X tiende a cero de F de X. El límite cuando X tiende a cero de 1 sobre X más X. Y acá vemos que si esto tiende a cero, esto es un valor finito dividido por algo que tiende a cero, esto va a tender a infinito. Y esto va a ser cero. Entonces vamos a separarlo así. Límite cuando X tiende a cero por los positivos de 1 sobre X más X es, si esto es positivo, esto va a tender 1 dividido por algo positivo a más infinito. O sea que se va a ir hacia arriba. Cuando nos acerquemos por el lado de las X positivas hacia cero, la función se va para arriba. Si hacemos el límite cuando X tiende a cero por negativo, esto es algo negativo, esto tiende a cero, pero el límite de esto no existe o decimos que tiende a infinito negativo. Se nos va a ir para abajo hacia menos infinito. Fíjense que estoy diciendo que tiende a infinito y no digo que el límite es infinito. El límite no existe y tiende a ser un valor muy muy grande la función. Ahora, si yo hago el límite cuando X tiende a infinito de 1 sobre X más X, esto se hace cero, pero esto tiende a infinito. O sea que no habría asíntota horizontal. De acá sacamos como conclusión que la asíntota vertical es X igual a cero, el eje Y, esta. Asíntota horizontal no hay. Vamos a ver si encontramos una asíntota oblicua. Asíntota oblicua. Que sea igual a M sobre X más B y M lo calculamos como el límite cuando X tiende a infinito de F de X sobre X. Límite cuando X tiende a infinito de esta función, 1 sobre X más X sobre X. ¿Qué nos queda? Límite cuando X tiende a infinito de 1 sobre X cuadrado más, esto X lo divido por X me queda 1. Esto tiende a cero así que nos da 1. Tanto X positivo como negativo. Ah, perdón. A más infinito como a menos infinito. O sea que la función, cuando nos alejemos mucho hacia menos infinito o hacia más infinito, va a ser, o se va a aproximar mucho, en la pendiente a una recta así. Ojo que todavía no sabemos cuál es la recta a la cual es asíntota. Se va a aparecer, va a tener pendiente 1, pero puede estar más arriba o más abajo. ¿Qué nos falta? Nos falta el valor de B. B lo calculábamos así, como el límite cuando X tiende a infinito de F de X menos M por X. Y el M es este valor, o sea, la intersección, la ordenada del origen de esta recta es el límite cuando X tiende a infinito de 1 sobre X más X menos 1 por X. Cancelo esto con esto y me queda este límite que es cero. Bueno, justo, si la ordenada del origen es cero, quiere decir que el asíntota efectivamente es este. Para hacer el gráfico, bueno, yo sé que acá la curva se va para infinito y acá se aproxima esto. Sospecho, puedo poner que es una cosa así. Si quiero más precisión, calculo dos o tres puntos de un lado y dos o tres puntos del otro. Pero es de esta forma. Una cosa así es la función. Gracias. Gracias.